Niños y niñas de excelencia académicas, hijos de policías caídos en el cumplimiento del deber y de oficiales activos para mantener el orden, recibieron de parte del gobierno central mochilas con todos los artículos escolares y una tablet para utilizarlos en este nuevo ciclo escolar 2021. Una restitución de sus derechos y ellos pues están, ustedes lo han podido observar, con mucha alegría recibiendo estas mochilas que contienen pues cuadernos, crayolas, tijeras, engrapadoras, todo lo que ellos van a necesitar para que sigan siendo ese ejemplo y que nuestros hermanos y hermanas policías también sigan orgullosos de sus hijos. Más de 80 mochilas escolares fueron entregados por la jefa de la policía del departamento de Huaco en el complejo policial Buenaventura Miranda Fitoria en la ciudad de Huaco. Es un excelente premio para los hijos de los compañeros policías, gracias al comandante restituyendo los derechos de nuestros niños y nuestras niñas. Que es muy bueno, alegre, feliz para mí porque es un orgullo para mi hija, para mí. Desde el departamento de Huaco para Crónica TN8 les informó César Almendares. De cara al año electivo 2021, la jefatura de la Policía Nacional del departamento de Chontales hizo entrega de paquetes escolares a hijos e hijas de agentes policiales caídos en cumplimiento de su deber y activos que garantizan la seguridad ciudadana. Hice un total de 145 hijos de policía. Ahorita hicimos un acto representativo más que todo con hijos de policía caídos, héroes de la paz, cuatro en excelencia académica y un bloque representativo de 20. En Chontales fueron entregados 145 mochilas y útiles escolares, entre ellos a hijos de policías con excelencia académica. Significa un reconocimiento a nuestro trabajo, a nuestro esfuerzo y sobre todo para nuestros hijos que igual que nosotros se esfuerzan por tener buenas notas. Apoyo así económicamente porque trae los útiles escolares, las mochilas, cuadernos, las cosas básicas para que el niño vaya a su escuela y cumpla con la restitución de su derecho que tiene, que es estudiar, la educación. María Auxiliadora Aragón Bermúdez, Crónica TN8.